Vamos con dos importantes noticias de Messi y Luis Suárez, empezamos por el argentino. Uno de los cruces más explosivos que tendrán los octavos de final de la UEFA Champions League desde mediados de febrero próximo será el que enfrente al PSG y Bayern Múnich, un duelo entre colosos de Europa que sin dudas tiene varias aristas por destacar. Una de las que capta la atención es el reencuentro de Lionel Messi con el conjunto bávaro, al cual se midió en los cuartos de final de la campaña 2019-2020. En aquel entonces desvirtuada por la pandemia, la serie se redujo a un partido en Barcelona y sufrió un humillante 8-2. Hasta el primer cuarto de hora la historia parecía igualada 1-1 en el Estadio Daluz de Lisboa, pero luego cayó la catarata de goles con el que los dirigidos en ese momento por Hans y Flick sacaron de competencia al furo. Fue uno de los golpes más duros que recibió el 10 de Argentina con la camiseta blaugrana y que tiempo después lo vio expresar su disgusto a partir del armado del plantel y de la forma en que rendía a nivel internacional. Casualmente el Bayern progresó en esa liga de campeones hasta llegar a toparse con el PSG en la definición. De manera ajustada se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de cabeza de Kingsley Coman a pase de Joshua King. Un año más tarde de aquella eliminación, el destino cambió para el rosarino al pasar al club de la capital francesa, con el que tiene la misión de ganar la primera orejona de la historia. Justamente su camino lo pone otra vez en la ruta del Bayern. Será más bien una revancha personal para la pulga dado que los parisinos pudieron tomarse la revancha de los bávaros. Es cierto, la eliminatoria de cuartos de la 2020-21 no tuvo el mismo sabor de una final, aunque los de Mauricio Pochettino, dirige en ese momento, consiguieron el pasaje gracias a los goles a favor de visitante. El global quedó igualado tras el triunfo 3-2 en Alemania y a pesar de la derrota 1-0 en el Parque de los Príncipes. Otro factor diferente en relación a aquellos cruces será la ausencia de Robert Lewandowski, temible goleador que supo actuar para los de Múnich en las distintas series y que ahora vive otra realidad por haberse cambiado a Barcelona. Por tanto, tremendo el choque en octavos de final contra el Bayern de Múnich. Nuevo mazazo para el PSG que ha pagado y mucho el hecho de quedar segundo de grupo. Vamos ahora a hablar de Luis Suárez y su despedida de Nacional. Luis Suárez ha cerrado esta etapa en Nacional, donde volvió después de 16 años de carrera en el fútbol europeo. Dejó al Atlético de Madrid para vestir de nuevo la camiseta de su equipo de formación y salir campeón pocos meses después gracias a sus dos goles en la final. El total ha anotado 8 goles en 14 partidos y su plan de preparar el Mundial de Qatar de la mejor forma posible ha resultado satisfactorio. El delantero de 35 años, ídolo total de Uruguay, después de casi dos décadas de goles alrededor del mundo y con la camiseta de la Celeste, llegó a Nacional y, aunque no necesitó un periodo de adaptación hasta retomar un tono físico adecuado, ha resultado decisivo. Un futbolista de una categoría superior que ahora buscará, con la selección, el último gran reto de su carrera. Tras la cita mundialista, Suárez buscará el nuevo paso de su carrera. No hay nada confirmado, pero los rumores sobre su marcha a la MLS han sido constantes en los últimos años. Además, también se ha rumoreado sobre un posible reencuentro con Messi en las filas del Inter Miami. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de despedida de Suárez de Nacional.